Largaron el premio Dando Amor Primer turno Asume la delantera por el lado interior de la pista El número 4 Global Impulse En su búsqueda lo hace por dentro el 1 Fortimorocha, viene ganando terreno abierto El número 10 Puz Rayuela, descontado Los primeros metros, en la vanguardia La 1 Fortimorocha, saca dos cuerpos de ventaja Sobre el 4 Global Impulse Por el lado interior de la pista, avanza el 3 Jofra, luego viene corriendo y ganando ubicaciones Por el lado exterior, el 10 Puz Rayuela Cerca de esta lo viene haciendo el 8 Prevision, 25.55 cuando pasaron los 1000 Enseña el camino, la encaretada El número 1 Fortimorocha Con Pablo Carrizó, cuerpo y medio de ventaja Sobre el 8 Prevision, por el lado interior Quedó la competión número 3 Jofra Abierta, avanza al tercer lugar el 10 Puz Rayuela Luego vienen corriendo por el lado exterior de la pista La competión número 7 Onara Pasaron ya el poste de los 700 en la vanguardia Siempre el 1 Fortimorocha, mantiene ventaja Sobre el 10 Puz Rayuela, recta final 550 metros para el disco En la punta siempre el número 1 Fortimorocha En su búsqueda, en la tercera línea Lo hace el 10 Puz Rayuela por el lado interior de la pista La tordilla número 8 Prevision, en larga carga, media cancha Avanza fuerte el 5 La Rouge Faltando ya 350 metros para el disco El 1 Fortimorocha Con ventaja sobre el 10 Puz Rayuela Por los palos, el 8 Prevision Sigue descontando terreno, el 5 La Rouge Faltan ya 200 metros para el disco El 1 Fortimorocha Mantiene ventaja sobre el 8 Prevision, el 10 Puz Rayuela Pocos metros, se impone el 1 Fortimorocha, clara ventaja sobre el 8 Prevision, tercera el 10 Puz Rayuela Y cruzaron el disco ¡Aquién por! Lessons los discursivos El 5 Passi Gracias por ver el video.